Un niño tonto se confió, reprobó una vez más El director lo regañó, no te quiero ver jamás Su padre en casa cuando se enteró de la expulsión Sin rechizar y firmemente sujetó su cinturón Papi, porfa, no Una, dos, tres y cuatro veces has fallado antes Otra más, toma esto, ay ya no, lo detesto Mira bien, niño tonto, debes tener vergüenza Mantenerte en esta casa, ya no me sale a cuenta Gracias